¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estaba yo aquí dando vueltas por el pueblo, por la ciudad auriga, donde he conseguido la medalla. Y nada, como no quería daros mucho la turra investigando en la ciudad, como hago muchas veces, pues he dado vueltas, ¿vale? Y me he metido en los hoteles. Me he encontrado con los creadores de Supercell, me han dado un par de METs y ahora, pues mira, me he encontrado con este, que resulta que es un detective porque se han comido las vallas de la recepción y tiene secuestrados a estos tres individuos que tengo que interrogar y adivinar de quién ha sido. Vamos a ver. ¿Te has visto envuelto en esta historia sin tener que ver nada con ella? ¿Eh, pobre? Soy consciente de que... Soy consciente de que en el vestíbulo había unas auténticas pilas de vallas. Pero yo no podría comerme tantas vallas ni de broma. Un atracón así me sentaría como un tiro. Este detective tan pomposo que se encarga del caso es, pues eso, un caso. Admito haber visto esta mañana, haber visto la montaña de vallas. No sé por qué digo mañana, tío, es que no sé leer. Que había ahí puesta. Pero no he podido ser porque el médico me lo ha prohibido terminantemente. ¿Dónde habrá ido mi Pokémon? ¿Cómo? ¿Las vallas? Yo no me las he comido. A mí lo que me importa es mi Pokémon. ¿Tú lo has visto? Uh, a ver si iba a ser el Pokémon. Aquí iba a ser el Pokémon. ¿Dónde te habías metido? Pues comiendo. ¿Ved? Te apareció un montón de zumo de valla en las comisuras de la boca. Jejejejeje. Mi fino oído me ha permitido percibir vuestras declaraciones. Ya tengo claro quién ha sido. Tú, la bailarina, lo llevas escrito en la frente. ¿Qué? ¿Y por qué yo? Si se puede saber. Pues el mental, querida bailarina. Como tu profesión te obliga a estar en movimiento... A estar moviendo el cuerpo, siempre tienes un hambre, Karina. Una prueba irrefutable, tan clara e inequívoca como que un Farfetch lleva un puerro. ¿Cómo? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Menudo fraude, detective. ¿Cómo haces llamarme fraude? Estás hablando con un ilustre y sagaz abueso. Otro jumper con ese hueso. Este tío es un auténtico inútil como detective. A ver si resuelves tú este misterio. Lo que hay que oír. Sí. ¿Será el culpable? Sí. Es verdad, tiene la boca toda manchada. Sin duda. Se ve a leguas. Que se ha puesto las botas comiendo vallas. Uy, pues tienes razón. Se ha puesto perdido de tanto forma. Guabet. Una buena recompensa. Es demostrado ser más pésped. Una lupa. Vale. Que me ayuda. Espera un momento. Ahora nos toca perseguirlo a él. Me podrían poner manchado o algo así, ¿no? A ver. ¿Habrá algo en la papelera? No. A ver. En la última habitación. Ya que estoy. Me gusta trabajar con Trovis. ¿Cómo en la basura? Anda que. Vale. Pues hasta aquí. Este hotelito. Simplemente me pareció curioso. Quería grabároslo. Porque. No sé. Me pareció curioso. Y tendremos que volver más adelante. A ver. Con este nable. No. No, 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 no. Debería coger uno de tipo. De tipo hielo, ¿eh? Ahora. Capturar uno de tipo hielo. Me vendría espectacular. Para el siguiente gimnasio. A ver qué me cuentan estos dos caballeros. Ahí está. Vale. Muy bien. Vamos a tratar de pescar. Vamos. Ah, es que tenía que bajarme, tío. Pelipper no es lo que más me interesa. La bailarina. A ver qué me saca la bailarina. No mola. Darumaka. Darumaka. Darumaka, darumaka. Darumaka. De una. Vale. Darumaka de una. Perfecto. Puntos de experiencia. Velosón lo mantengo porque al final pico taladro también le da lo suyo. Pico taladro. Y a dormir. Estoy subiendo bastante de nivel a mi Corviknight, ¿eh? Quizá debería quitarlo, pero me está viniendo bastante bien. León. Crafter. Arctozol. Tururum. Turururum. Tururum. Tururum. Turururum. Turururum. A ver. Vamos a quitar a este. Y vamos a poner a Pauniar. Poción máxima. A ver. Este no es el Pokémon que más me interesa. Quería uno de tipo hielo. ¿Cuándo? Team Gel. No vamos a dejar que nadie llegue a Pueblo Crabón. La ruta nueva está cortada. El deber del Team Gel es apoyar a Sacco. A este. Drowno. No vamos a permitir ningún impresentable lo molesto intentando cruzar estas aguas. Pero qué dices. ¿Me va a dar este la bici rotón? Te recuerdo que te regalé la bici súper chula. Perfecto. Venga, no me des la turra. Un win-win para todos. Nosotros agarramos. Sí. Vamos allá. Mola ese... Solito de guitarra, ¿eh? Linunie. Así la agarras. Aún no hemos visto la evolución de este. Como soy tan cazurro... Pues lo siento, chicos. Se me murió. Ya lo veremos, ¿eh? No pasa nada. Pawniar sube. El granizo me golpea. A ver qué más tiene. Panguro. Vamos a seguir. Panguro. Panguro, toma. Uh, puño bala. Podrían hacer más ruiditos. Ese audio no está muy allá, ¿eh? No está muy logrado el de ese ataque. No está muy bien. Allí. Otro puño bala. Podría estar mejorado esto, ¿eh? Panguro. Vale. Perfecto. Tum, tú, 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 tú. A ver, el siguiente. Recluta, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya se va. Has vuelto a salvarme el pellejo. ¿Y qué más te cuentas? ¿Te diviertes con la bici? Sería estupendo poder desplazarse también por el agua con tu bici roto, ¿no crees? Permíteme que te lo hagas realidad. Voy a acoplarle por tu cara bonita a estas piezas para que... Vale. Bici roto. Combinada. Vale. ¿Qué Pokémon es este? Pero qué guapo. ¿Es tipo lucha agua? Nivel 50. Esto va a doler, ¿eh? No le quitamos una mierda. Octopresa. Flipo, chaval. Nivel 50. Subimos la velocidad. ¿Y me baja qué? La defensa especial. ¿Cuchillada? No sé qué me ha hecho. Me baja, me baja. Es que... A ver, vamos a cambiar de Pokémon. Qué pesado el Pawniar, tío. Una vez vale, pero... 50.000. Vamos a poner... Por el que dirán a Tiago. Ah, no puedo. Pues una ultra bola. Ni uno, tío. Octopresa. Nada. Es que con todo lo que me ha subido el ataque... No me quiero arriesgar, ¿eh? Uf, qué pesadilla, macho. Y ahora vuelve a subir. Que me quedo sobao. Ultra bola. Buah, chaval. Es que ni se gira, ¿eh? Reversión. Me cambia otra vez. Parece que no tiene grandes ataques, ¿eh? Siendo nivel 50. Vamos a tirarle... Una Maya Ball, porque está en el agua. Venga, pesado. A ver... Luna Ball, Sana Ball, Nido Ball... Super Ball, Honor Ball... Maya Ball. De tipo agua y tipo bicho. Tiene pinta de ser tipo agua... Al menos gira una vez. Es que tengo miedo de que... Se automate, tío. Vale, me mata este. Me da igual. Vamos a poner el Corviknight. Están rojitos, tío. Están rojitos. Tengo que intentarlo. Tengo que intentarlo, pero el más no a poder. Tengo que intentarlo. Presión. Ultra Ball. A ver, estando en rojito... Es que ni una. es que es que ni una le está dejando ya en rojitos a ver velozbol no lujo vol se va a matar tío es que lo peor es que se va a matar fuerza bruta no mola nada es que solo quiero capturarlo vamos a tirarle un acasobol por el que dirán tío no es que se va a matar autopresa me da igual la otro autopresa ah está un ps tío es el último intento tengo que intentar no 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 uno ni dos bol y es que se mata tío el granizo le mata que buena mar eh pues este pokemon me me podría venir muy bien sobre todo también por el nivel y ampliar nivel 45 semilladora tío que manía con este tipo de ataques no me gusta no es que no creo que lo use a ver vamos a jurar que pokemon es este va sin más vamos a tratar de matarlo va a tener algo físico una habilidad le golpea le golpea no quería matarlo para tratar de capturarlo vamos a hacerle una chispa no creo que le afecte mucho pero bajarse es super eficaz seré burro tío no aprendo eh por qué es super eficaz este no es veneno veneno y hielo por eso es super eficaz vamos a hacerle otro me da igual cogemos ahí puntos de experiencia y vamos a curar venga otro peliper no molan los peliper y entramos a curar a ver ya podemos ir río arriba arriba abajo ahora que lo pienso descubrir cositas que antes no descubríamos eh a ver a ver esperamos verte pronto perfecto a ver pesado turun turun o como mola ese pokemon vale llegamos a esto nada y esto uuuh pues este me viene bien un gladys no a ver pesado un glali a ver con glali que podemos hacer nivel 55 chavales vamos a hacerle una devolución río polar me va a matar todo el equipo eh voy a lanzarle una velozbol por si suena la flauta nivel 55 chicos nivel fucking 55 velozbol por qué por qué qué dice este rival pues nada vamos a tratar de no sé dañarlo un poquito chispa protección es hielo la chispa tampoco le va a afectar en exceso pero pero bueno demolición es súper eficaz pero le quita una mierda frío polar me mata no entiendo por qué este y se cura no entiendo por qué este glali está aquí no se puede capturar ah porque no puedo capturar pokemon por encima de 50 y afilización congelado congelado tío no me lo puedo creer qué pasa no he parado de hacer fails en esto que y no entiendo por qué no puedo capturar este pokemon no y es que tampoco entiendo por qué me sale el nivel 55 qué queréis que os diga venga mátame a todos los pokemon es que ya me da igual este se sigue curando y es que no me va a servir de nada cambiar de pokemon así que me lo va a matar antes o después guau la turra eh chicos hay que descongelar de una vez 4 turnos ya no está aquí congelado le quitamos más de la mitad de la vida se recupera ahora me va a hacer uno para matarme protección su madre ala de acero está protegido se recupera turra máxima turra máxima babes cuantos pp tiene maldita protección alguien me lo puede decir con el único con el que podía hacerle algo mi mayor nivel super eficaz y un frío polar no sé no sé por qué este glali aquí 25 niveles y no le quito una mierda por muy super eficaz que sea joder macho pero los pp es que no puedo buscar protección voy a buscar con el móvil pp protección pokemon pero como que tiene 10 ya lo he debido usar más de 10 ¿verdad? joder machiño doble equipo haz doble equipo haz triple equipo haz cuádruple equipo déjame en paz la evasión poder pasado ha evitado el ataque mira voy a huir es que me da igual no has podido escapar o me matas ya todo el equipo o o no se que turra chaval bueno ven que me venía a luz a luz me puede venir muy bien sé que me daña pero aún así me puede venir muy bien a luz ya lo pondré vamos a curar por el que dirán joder machiño ese glali no sé a qué viene esa potencia ahí tío y no sé por qué las ultra bolas apenas hacen efecto tío en este en este juego serán que quieren que se usen más de las otras pero es que no me fastidies o soy yo muy malo capturando tengo muy mala suerte puedo pasar por debajo de esto no no me deja vale contra esta ya luchamos esto también ya me puedo meter por aquí para coger esto que me va a dar un telescopio debe llevarle un pokémon si se mueve después del enemigo aumenta la precisión del pokémon vale a ver wildmer 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 al menos irme con una una captura ¿no? nivel 43 algo más eficaz más acorde de mi nivel bote bote vamos a hacerle excavar ya que lo tengo soy más rápido hacemos excavar ahí está ahí está el granizo evitamos el ataque excavar a ver golpe cuerpo me duele mucho paralizado tío el granizo nos golpea y vamos a intentarlo ya peso ball una peso ball pesa bastante uno dos no hagas descanso no te recuperes su madre ultra vale vale coño la madre vamos a poner a yan pierde primeras no le voy a poner motella cabradillo estoy con estos últimos capítulos mira ahí había un pokémon nuevo perla grande una perla oye cuantas perlitas parece la prevolución de maintain cinturón negro vale a ver que este ah pude haber puesto el corbinate primero sabiendo que este es un ninja un karateka que nivel 41 vale pues nada le voy a dar con este mismo pasamos un par de niveles por encima mofa me enfado tipo lucha agua supongo demolición va a doler me mata no vamos a cambiar vamos a cambiar de pokémon vamos a poner a león para que suba el de nivel para que coja más experiencia básicamente me he despreocupado del nivel del del siguiente líder venga ya tío venga ya tengo que ser más rápido ¿verdad? uff menos mal ser más rápido el que parecía que no me iba a costar nada cago en amarro al final me va a tocar poner danza dragón danza dragón vamos a quitar danza lluvia menos mal que solo tenía uno vale eeeh pokémon y hago solo tengo a wildmer y ya está dormido tío ya hemos llegado al pueblo buceo bol no quiero enfrentarme a esos ahora mismo y no quiero a ver quiero huir huimos vale no 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 me la diez levitamos avalancha vale avalancha es una buena MT vale por aquí parece que no hay nada otro entrenador que por ahora no una perla cuantas perlas chicos uh frasco de elixir vale okémon nuevo pero quiero no quiero curar clobopus vale eeeh llego al pueblo curo y lo dejo por aquí eh me parece a mi que va a ser lo mejor ya capturaré voy a hacer un un capítulo de captura por mi cuenta periscopio su lente aumenta la probabilidad que tiene el pokémon que que lo lleva a oh conseguir un golpe crítico no 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 se puede entrar a pueblo crampón así que aquí estoy sin saber que hacer oh no podemos enfrentarnos al líder del cinaseo de tipo siniestro porque estar a la persiana parajada tengo que entrar a conseguir mi medalla oye espera Milu curame Roxy curame no me lo puedo creer necesito que me cures esto a que nos lleva que nos dice este a donde nos lleva esto a la ruta 7 a ver lo voy a ir lo voy a ir dejando por aquí chavales lo vamos a dejar por aquí el vídeo bastante mierdongo no os lo voy a engañar llevo todos sus capítulos bastante malillos por todas las incidencias y por como está yendo y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis un saludo no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis Gracias.